Adelante Málaga defiende que el pequeño comercio otorga diversidad a los barrios, ofrece una variedad de productos difícil de encontrar en los grandes centros comerciales en los que no es habitual que encontremos artesanos, marcas, locales o a pequeños productores. Tampoco hay duda de que estas tiendas animan y dan vida a los barrios, generando tráfico peatonal y oportunidades de encuentro entre las personas. Pero se están quedando atrás y necesitan modernizarse y adaptarse para contrarrestar la competencia que sufren por parte de las grandes superficies y las plataformas de venta online y sus estrategias agresivas de marketing. Y es que el pequeño comercio cada vez puede competir con mayor dificultad contra las grandes superficies. La proliferación de grandes superficies en nuestras ciudades, y Málaga es un buen ejemplo de ello, está haciendo que desaparezca el pequeño comercio. Los pequeños comercios tienen, en la nueva era en la que nos encontramos, que competir con las grandes superficies también en materia de digitalización y de comercio electrónico. Y es en este punto donde creemos que el plan del Ayuntamiento tiene carencias, tiene carencias que tienen que ser completadas, y de ahí las propuestas que hacemos en nuestra moción. Es necesaria por parte del Ayuntamiento una apuesta decidida por la digitalización y el comercio electrónico. Adelante también considera muy útil la creación de una aplicación telemática promovida por el Ayuntamiento Compra en Málaga, implicando a organismos propios en colaboración con otras instituciones públicas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 80% de los españoles posee un smartphone y un 60% de las personas realiza compras a través de Internet. Las pequeñas y medianas empresas concentran el 99,8% de las empresas en España y generan el 61% del empleo y el 62% del Producto Interior Bruto. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 2018 terminó con 7.000 entidades comerciales activas menos que en 2017. Adelante Málaga presentará una moción al respecto en la próxima Comisión Plenaria de Economía.